Hola que tal a todos, antes de iniciar este video quiero recordarles que para cualquier información pueden ponerse en contacto con nosotros al 619-454-2902 MrXCVShop se encuentra en San Diego, California, disfruten el video Hey, que tal a todos nuestros camaradas, aquí los saluda el Junior y en esta ocasión les vengo a presentar este radio que es un Galaxy DX939F Este radio se lo preparamos para nuestro amigo Ulises Tlapelpa, a este radio le hicimos las siguientes modificaciones Como pueden ver en la parte de abajo del radio podemos encontrar 6 llamadores de entrada y una barra de LED audio rítmica Un poco diferente este radio con los llamadores a lo que normalmente publicamos aquí en las páginas de MrXCVShop Bien, de igual manera detrás de cada una de las perillas podemos ver un resplandor en color azul Recordemos que este radio tiene su frente en iWatch, el cual podemos ver como encienden las letras, todas las letras del radio Pero también ahora tenemos ese resplandor en color azul, esto para hacer juego con toda la iluminación del radio Este es uno de los nuevos modelos de Galaxy que tiene un tamaño compacto similar a un Cobra 29 Bien, vamos a escuchar los llamadores con los que cuenta este radio y este es el llamador de entrada número 1 Como pueden ver la barra de LED a luz hacia abajo y vamos a escuchar el llamador de entrada número 2 Podemos cambiar el efecto de la barra de LED Vamos a escuchar el llamador de entrada número 3 Vamos a escuchar el llamador número 4 Ahí está el llamador número 4 Y este es el llamador número 5 Este es el llamador número 6, el sexto llamador de este Galaxy DX939 Bien, y esos son los 6 llamadores de entrada Ahora antes de terminar el video vamos a apagar la iluminación en color blanco de aquí del estudio Para que puedan ver la iluminación del radio, la que tiene detrás de las perillas y la barra de LED también Aquí ya tenemos la iluminación apagada y podemos ver como resplandece completamente las perillas La iluminación detrás de cada una de las perillas Y de igual manera como les comenté originalmente este radio le prenden las letras originales de Galaxy y de todo el radio Prenden con una tenue luz azul Ahora ya podemos ver mucho más el frente Recuerden que este tipo de perillas se pueden instalar en la mayoría de radios Galaxy, Ranger, Cobra Ahora vamos a ver la barra de LED que está en la parte de abajo Ese es el modo barra y vamos a cambiar al modo punto Ahí está este Galaxy Vamos a encender nuevamente la luz Aquí tenemos este Galaxy DX939 Espero que les haya gustado este video No olvides darle like, comentar y compartir Yo soy el Junior de MrXCVShop Y nos vemos la próxima ¡Suscríbete!